De aprobarse el proyecto de ley que corta prerrogativas a las municipalidades para el cierre de locales, sería un caos, menciona el alcalde del Cusco, Luis Pantoja. Al presidente del Congreso, que es un cusqueño, pedirán a que no se apruebe esta ley porque es atentatoria contra las autoridades y la ley orgánica de las municipalidades. Pero de aprobarse esa ley, señores, ya no tendríamos esa facultad. El caos y el desorden imperaría en la ciudad de los Incas, por lo tanto vamos a hacerle saber al presidente del Congreso de la República, al señor Alejandro Soto, de que no debe pasar esa ley. No solamente es la protesta del alcalde del Cusco. Señores, muchos alcaldes se han pronunciado, nosotros hemos hecho inclusive un pronunciamiento en sesión de Consejo Municipal, diciéndole que esa ley, que a todas luces atenta contra la autonomía administrativa, económica y política de los gobiernos locales, que a todas luces, señores, es inclusive anticonstitucional, porque no solamente transgree una norma como es la ley orgánica de municipalidades, sino que no se ha consultado a los gobiernos locales, a la academia, a la sociedad civil. Por lo tanto, creo que esa es una de las preocupaciones grandes que tenemos, sobre todo el alcalde de la ciudad, que quiere poner orden y seguridad a nuestro pueblo, y de aprobarse esa norma, atentaría contra las mismas ciudades nuestras. Sobre el mensaje presidencial, la autoridad municipal pide, se dé una mirada a las regiones y sus comunidades campesinas que no tienen agua, desagüe, no hay centros educativos, que son necesidades que deben resolverse por parte del gobierno. Primero quisiera que le den ayuda, que miren con mayor atención, que se preocupen por los pueblos como los nuestros. No es posible, señores, por ejemplo, siempre he dicho, que en la imperial ciudad de los Incas, en la provincia del Cusco, en el distrito del Cusco, a 10 minutos, en los pueblos que ustedes están viendo al pie del cerro, no tienen agua. Si lo tienen, lo tienen por horas, no tienen desagüe, no tienen centro de salud, no tienen centro de educación. Finalmente, sobre el permiso de un concierto en el estadio universitario, dijo que todavía no se tiene y que las autorizaciones se dan a última hora, que según la norma, faltando un día defensa civil, inspecciona y se dan las autorizaciones sin revisar bien la documentación. Todavía no, todavía no tiene, están haciendo los estudios que correspondan y seguramente se van a pronunciar, ¿no? ¿No se está repitiendo el antecedente de la olipata que a último momento se aprobó? Lo que pasa es que de acuerdo a la normatividad, la última inspección se hace faltando precisamente un día. Yo le he pedido a la encargada de defensa civil, pronúnciase antes, si tienen, señores, todos los requisitos, tenemos que darle la autorización. Y si no lo tienen, no tenemos que darle la autorización. ¿Y no se realizará la autorización? Por supuesto, y si no tiene autorización, no se puede llevar a cabo el evento. ¿Y por qué espera esta funcionaria? ¿Por qué espera el último momento? Porque así está la norma, así dice, que faltando un día se tiene que hacer la última revisión para ver si cumple con los requisitos que exige la norma. Pero si todo está mal, como lo sucedido en la olipata, ¿cómo es que se otorga los...? ¿Quién ha dicho que todo está mal? Si estuviera mal, no, usted me está diciendo, si todo está mal, no está todo mal. Están revisando, están revisando, señores, si tienen los requisitos que exige la norma. Nuevamente repito, yo soy un hombre que está al lado de la justicia, del orden, de la seguridad. No estoy a favor de las borracheras, de las fiestas que crean caos y desorden. Pero tiene que darse la autorización si es que se da dentro del marco de la ley. Repito nuevamente, si no tiene los requisitos, penosamente para los organizadores, no se va a llevar a cabo eso. Y si cumplen, se le tiene que dar la autorización. ¡Gracias! Gracias por ver el video.